Los edificios A y B del nuevo Hospital Regional del Seguro Social de San Miguel fueron entregados ayer por la mañana en un acto oficial que estuvo presidido por el vicepresidente Óscar Ortiz y el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Ricardo Sea. El traslado del equipo médico y el personal iniciará a partir de enero a fin de que durante la primera semana de febrero se comiencen a brindar los servicios en las unidades de hemodiálisis y diálisis, archivo clínico, consulta externa, diálisis ambulatoria, laboratorio de citopatología, laboratorio clínico, unidad de cuidados intensivos neonatales, centro quirúrgico de cirugía electiva y hospitalización de medicina. El nuevo Hospital Regional del Seguro Social está valorado en 82.83 millones de dólares y contará con seis edificios que estarán finalizados en marzo próximo para que todos los servicios estén funcionando a partir de mayo del próximo año, informó para la prensagrafica.com Flor Lazo.